Hola que tal amigos como ya se está acercando el final del anime de Kutsuriya no Hitorigoto en esta oportunidad hablaremos de que tan inteligente es la protagonista ya que como sabemos toda esta historia comenzó porque ella resolvió el misterio de por qué morían los hijos del actual emperador aunque ella no pudo salvar al hijo de la consorte Lihua si logró salvar la vida de la princesa Glingling siendo esto lo que daría paso a que ella empezara a resolver los misterios tanto del palacio interior como el palacio exterior ya que muchos no se atreven a investigar estos casos dado a que podrían verse involucrados en un gran problema y eso no los hace ver Mao Mao cada vez que resuelve un misterio ella les da a las personas que le encargaron este trabajo una pista para que se percaten de lo que deben hacer realmente y llegar a la persona que causó todo ese accidente o incidente como sabemos Mao Mao posee varias habilidades como el conocimiento de las hierbas medicinales siendo estas enseñadas por su padre adoptivo el cual es uno de los mejores farmacéuticos del país ella es una excelente usuaria y creadora de hierbas hasta el punto de que fabrica su propia medicina única que a menudo prueba en ella misma siendo por eso que su padre siempre le dice científica loca también tiene resistencia al veneno debido a que experimenta constantemente con ellos en su propio cuerpo por eso ha desarrollado una resistencia a los mismos porque ya si recibe una mordedura de serpiente o un afrodisiaco entre otras cosas su cuerpo es capaz de resistir los efectos por eso ella tiene la capacidad de beber alcohol como si fuera varios hombres en uno pero lo único que ella no puede evitar es su alergia al trigo también posee una gran percepción que hemos visto que ha utilizado en todos los casos que ha resuelto en esta primera temporada y los que vendrán más adelante que se han visto en el manga y en la novela ligera esto es debido a que como ella creció en el barrio rojo es muy buena tratando y manipulando a las personas junto con su experiencia y conocimiento sobre las hierbas es capaz de deducir y resolver problemas de manera más efectiva que la mayoría aunque de cierta manera ha reconocido que no le puede ganar a su padre debido a que éste confía bastante en su intuición y ella tiene que recopilar pruebas y obtener información para resolver esos casos por eso a pesar de todo ella no se considera inteligente según los estándares académicos ya que lo único que se atreve a estudiar es medicina y esto fue algo que vimos en el capítulo del incidente de Jinchi ya que la misma como no poseía conocimiento de los lugares del palacio exterior recibió ayuda del bibliotecario y así ella se dio cuenta que tenía que saber este tipo de información la cual le habían dado para que ella estudiara y así tomara el examen para ser asistente personal algo que ella no se tomó en serio porque no le importaba y se da cuenta de la ignorancia que posee a diversos temas que a ella no le interesan pero serían importantes para la misma más adelante pero también no es culpa de la misma ya que ella viene de una familia por parte de padre que es famosa por ser personas brillantes que solamente dominan un campo que para muchos es imposible también podemos ver que Mao Mao necesita un motivo para utilizar sus habilidades apadeciendo esa la razón por la que siempre cada vez que resuelve un caso recibe una recompensa que a ella le interese y esto es algo que utilizan muchas personas a lo largo de la historia para utilizar la percepción de la misma lo que quiere decir que en pocas palabras Mao Mao si es inteligente pero solo en el campo de la medicina si es un tema que a ella no le interesa es ignorante al mismo siendo algo que ella reconoce pero si le dan un motivo para que ella quiera esa información lo hará y será la mejor en eso debido a que su genética es muy buena tanto por la madre como por el padre así que déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció el video y qué opinas de la inteligencia que posee Xiao Mao no ¡Gracias!